Déjame decirte Todo lo que en realidad significas en mí Eres la luz de mis ojos La pieza perfecta que faltaba en mí Eres mi mayor tesoro El que yo siempre adoro En mi humilde vivir Contigo lo tengo todo Pues lo más hermoso lo encontré en ti Y yo te amaré En buenas y malas siempre te amaré Dueña de mis ojos y razón de ser Razón de más para hacerte fiel Y dentro de mí Va creciendo una llama que me hace vivir Tú me has dado la fuerza para no caer Eres tú mi razón de ser Mujer Mujer Déjame decirte Todo lo que en realidad Significas en mí Eres la luz de mis ojos La pieza perfecta que faltaba en mí Eres mi mayor tesoro El que yo siempre adoro En mi humilde vivir Contigo lo tengo todo Pues lo más hermoso lo encontré en ti Y yo te amaré En buenas y malas siempre te amaré Dueña de mis ojos mi razón de ser Razón de más para hacerte fiel Y dentro de más para hacerte fiel Y dentro de mí Va creciendo una llama que me hace vivir Tú me has dado la fuerza para no caer Eres tú mi razón de ser Mujer Y yo te amaré En buenas y malas siempre te amaré Dueña de mis ojos mi razón de ser Razón de más para hacerte fiel Y dentro de mí Va creciendo una llama que me hace vivir Tú me has dado la fuerza para no caer Eres tú mi razón de ser Mujer 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 Mujer